The Wig Van de Fis, El vientre del pez, es un libro también en este 2010 reeditado. Antes, como dije, fue en forma artesanal y ahora lo editó la editorial de los Cuatro Vientos de Argentina. Este libro reúne los cuentos traducidos al holandés. Es una edición bilingüe, está en castellano y está en holandés, traducido por Mariolene Zabarte Belacorto. A no ser tres cuentos que están traducidos por otros autores, sino el resto, la mayoría de los cuentos están por Mariolene Zabarte. El análisis del literario, el análisis de los cuentos, está hecho por Francisca Norgerol Jiménez, que es una especialista española de cuentos cortos de la Universidad de Salamanca. Y la traducción por Monil Verhoeven, la traducción del análisis que hace Francisca Norgerol Jiménez, la antropóloga holandesa Monil Verhoeven. Los cuentos son de distintos libros que he publicado, es una selección. Y el análisis que hace Francisca Norgerol Jiménez, destaca el vínculo de mi forma de escribir con los maestros de la literatura latinoamericana, Borges y Cortázar. Señala que, claro que no los imito, sino que simplemente me apoyo en esa tradición literaria. Y destaca que los personajes, otra vez volvemos a los personajes, los personajes tienen una identidad incluso en la manera de hablar, que se ha logrado que el personaje se muestre con su forma de decir las cosas. Ese poder de las palabras, esa propiedad de las palabras que tiene cada persona y cada gente, cada universo en que la persona habita. Voy a leer un fragmento de uno de los cuentos, The Wig Van de Fies. O lo voy a contar un poquito, porque es un poquito largo quizás para la entrevista. La maestra se encuentra con que un niño dice que vive en el vientre del pez. En el vientre del pez, claro, todos se ríen. Y desorganiza un poco la clase, porque este niño cuenta que la madre cocina, pero que se cuida de no lastimar al pez, aquellos que viven en el vientre del pez. Y que los muebles tienen, las puntas de los muebles están acolchados con telas para que no lastimen al pez. La verborragia es interminable. Y la maestra, como no consigue del todo establecer el orden, resta en sus cavilaciones. Al final, se llena de ternura. Ser escritor, dice. Quizás en su casa no tienen televisión, entonces la fantasía del niño. Pero hay una estructura escolar y ella se reprocha que no ha visitado el hogar de este niño, donde quizás este niño sufre algún tipo de opresión o de tratamiento que lo obliga a escapar a la fantasía. Y muy terminantemente, dice que al día siguiente visitará la casa del niño, con el niño. Le pregunta, ¿habrá alguien en tu casa después de las 5 de la tarde, que es la hora en que termina la escuela? Mira, sí, dice el niño, y la mira, le mira la oreja, pero usted no podrá respirar debajo del agua. A las 5 de la tarde está la maestra de la mano, el niño, en la otra mano, un juego completo de fichas de visita domiciliaria. A las 5 y cuarto de la tarde, las aguas empiezan a borbotear. Las aguas de la costanera sur, de la ciudad de Buenos Aires. Tampoco la maestra concurrirá a la escuela al día siguiente.